...que era del FBI, de la CIA, de la KGB, no sé, KGB, no, pero bueno... La que de control... Sí, tal cual, bueno, lo cierto es que fue imputado, ¿sí? Por atentado y resistencia a la autoridad y bloqueo de la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando los chicos estaban en ese hotel, ¿se acuerdan? En el hotel ese que estaban resguardados, con la hija de la Udeline, compañía. Bueno, cuando quiso entrar a la gendarmería, él no le permitió el paso, como que les bloqueó el paso a los gendarmes, invocó que era de una fuerza de seguridad internacional. ¿No era de una ONG? No, él decía que era investigando y colaborando. ¿Pero quién lo lleva? Y no lo llevo en una ONG. No, hoy no se sabe quién, en realidad. ¿Qué hacía ahí? Algunos dicen, sí, lo conozco, sí, estuvo con nosotros. Es más, la abuela lo reconoció en un momento determinado, que le preguntó el nombre, el apellido, le quiso hacer algún tipo de recomendación también. O sea, ¿estamos en presencia de un servicio o estamos en presencia de un figuretis? Yo creo que va la segunda, con alguna veniencia tal vez de algún conocimiento y nada más. Un figuretis con alguien, para alguien. Un figuretis para alguien. Lo cierto es que lo imputaron, lo renunciaron y lo imputaron a propósito de esto. Atentado y resistencia, fundamentalmente resistencia a la autoridad, para no dejar ingresar en el momento e intentar impedir un procedimiento que había sido judicial, con gendarmería. Va por cuerda separada. ¿Y el otro personaje, el psicólogo? Y el psicólogo, por falso testimonio. Allí cuando declaró... ¿No habían llegado con la Fundación Dupuy en Latinoamericano? Sí, sí, sí. Bueno, la Fundación Dupuy, hoy habló el abuelo acá en A24 hace un ratito nada más, con nuestros compañeros, y obviamente estaba no consternado, sino también enojado con la situación. Además, de manera insólita, él dijo, ¿cómo van a detener al psicólogo? ¿Qué es lo que ha hecho para, de alguna manera, desviar la investigación? ¿Por qué lo detuvieron en el psicólogo? Por algunas cuestiones vinculadas fundamentalmente a sus declaraciones. Esto es lo que dice la jueza, en este caso, al momento de esta imputación y intención. A ver, porque a mucha gente le pasará lo que a mí, que es quién es el psicólogo. Habló con Agualsares en su momento, no este hoy. Sí, sí, acá habló. Habló acá. Dale, ponelo. Sí, sí. ¿Tenías acceso directo a los chicos? ¿Vos podías, cuando llegaba, entrevistarte con ellos? Más que nada, sí, tenía no tanto, no sé cómo podría decirte esto, porque tenía acceso con una niña, pero con otros dos niños, era complicado. ¿Por qué? Porque había algunas disidencias y yo no... ¿Alguien te encerraba vos a los chicos antes de que vos los puedas ver? Sí, sí, hubo una persona que... Macarena, Macarena, ¿te encerraba a los chicos una hora antes de que vos puedas entrevistarte con ellos? Encerraba, sí, lo encerraba a los chicos. No era una hora antes, pero sí lo encerraba un rato antes, que era una especie de reunión familiar. Ustedes vengan, Kiko, es como la hermana mayor, y ahí se compilizaba el tema, porque la verdad que no... ¿Cómo salían los chicos de esa reunión? Y en realidad, yo lo veía a los chicos como que de base, hablando de cómo son ellos. Son unas teaturas tranquilas, pero me parece que había algo que se le decía porque... ¿Había ideas implantadas? ...de negar. Ahora, lo que pasa... Ahora, a ver, ¿por qué es importante este señor? Ahora me acuerdo, ¿por qué este señor es el de las cámaras Gessel? ¿O pre-cámara Gessel? No, 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 la cámara Gessel la hizo la jueza, con peritos... ¿Pero por qué decía que los encerraba a los chicos con él, que después iban a Cámara Gessel? Eso fue en el hotel, donde estaba en el hotel, recordado. Y después los chicos iban a Cámara Gessel. Y después iban a la Cámara Gessel, donde hacían la Cámara Gessel. Por eso digo, este señor es pre-cámara Gessel. Rossi Colombo. Sí, 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 sí. No, aparte él... Esa es la calentura de la jueza. Él dijo que había llegado en base a la invitación que le hicieron de la Fundación Dupuy. Él es tucumano. Hoy declaró vía Zoom desde la delegación de la Policía Federal. Y ahí es cuando la jueza dispuso justamente su detención. Entonces debe sospechar la jueza que alguna cosa que dijeron los chicos en Cámara Gessel estaba armada. O que él, claro, que él tuvo algún tipo de intervención en alguna declaración. O que... O que le metió a los chicos algo en la cabeza. Lo ha contado todo lo que tenía que contar. ¿No? Este caso de Loan, yo te digo, Fabián, no sé si les pasa a ustedes. La verdad, podría ser más sencillo... No, lo han complicado. ...de lo que lo han complicado. No, lo han complicado. Porque lo han complicado sin querer y queriendo. Sí, sin querer y queriendo. Exactamente, aunque parezca una broma. Sí, totalmente. Digo, la única medida que se le ocurre a la jueza es dictar un falso testimonio de un psicólogo. A esta altura, cuando pasaron 80 días, no tenemos ni falta de mérito, ni absoluciones, ni procesamiento. Digo, ¿qué espera para procesar a la gente que está detenida? Bueno, esta nueva detención les tiraría los plazos a la jueza. Ah, entonces lo hizo por eso. Lo hizo por él. Si es que lo puede vincular con el tema de la investigación. No preguntamos a él en un momento del programa qué pasaba. Hugo dice que no, no cree. Pero, espera, lo subamos a Hugo Sorbo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Yo pedí a Hugo... Yo no sabía que estaba en el edificio. No estaba en el edificio. Duerme acá, Sorbo. No, pero me encantó porque dije, por favor, traigan a la Sorbo. Y apareció a los dos segundos Sorbo acá en el estudio. Vino volando. Los Sorbo se lo guardamos con los micrófonos. O sea, yo digo, por ejemplo, Milei aparece Milei. Digo, Trebuca aparece Trebuca. ¿Así estamos? No, no. Y lo que pida... En un momento Milei aparecía así. Aparecía así. En Milei lo guardaban en el pañol y lo ponían. Sí, en Intratables también. Claro. Bajamos un... Milei entraba microfoneado ya, ¿viste? Venía microfoneado. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Sí. Pedimos, a ver, Angulo. 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 Ah, mirá, ahí está Angulo. Ahí está Angulo. ¿Viste? Ahí vino. Ahí está. Digamos, Rolando Graña. Digamos, a ver. Graña, sí. Lo tenemos en el otro sitio. Tenemos que ir a buscarlo. Carina Masoco, digamos. Bueno, ayer hablamos un minuto de los detenidos del caso Loban. Yo pregunté, digo, y el caso Loban no hablamos más. ¿Tiene con qué detener? ¿Con qué seguir dejándolo? Tiene razón Díaz. Esto lo hace para alargar los tiempos. Yo, para mí es eso. No es que lo hace para eso. Sigue buscando. No puede liberarlos. A ver, no puede liberarlos, Hugo. Bueno, yo, si fuese abogado de alguno de ellos, yo ya hubiese pedido... Un avias corpus. Un avias corpus. Ah, ¿estamos hablando del psicólogo? No, de todo. No, de los detenidos. Del psicólogo sé que presentaba un avias corpus y recién escuché que le iban a tomar declaración y lo van a liberar. Lo tienen que liberar, esto es escarcelable, no tiene ni pie ni cabeza. Sí. Fabián está... ¿Y para qué lo detuvo? Bueno, para embarrar la cancha, eso desde mi punto de vista. ¿Para ganar tiempo? Para embarrar la cancha. ¿Sabes para qué? Para no detener a Codazzi, para no llamar a Macarena a declarar, para no llamar a declarar a Codazzi. ¿Tiene espacio mediático para liberar a alguno de los detenidos? No. ¿Qué quiere decir espacio mediático? Que los medios... Ella sospechará que los medios la van a criticar. Si libera preso. Los abogados ya tienen la obligación de pedir escarcelación. Bueno, me la piden. Hace 90... Pero algunos medios... La tienen que pedir, desde mi punto de vista. Algunos medios ya la vienen criticando desde hace rato. No creo que... Es una jueza que... O sea, sí le importa la crítica, lo sé porque me lo han dicho, pero tiene que ajustarse a la ley. Es noticia nacional, eh. No la van a denunciar. No, pero lo que ella decida repercute en todo el país. Sí, claro. Es el caso de mayor impacto social del año. Si uno tiene que elegir una noticia de impacto en el año, es el caso Logan. Igual, Fabián. Más allá de la policial, eh. En el caso Belén... Del tema... En el caso Belén Lucero. Pero no tuvo repercusión de Logan. Sí, sí, sí tuvimos. ¿Vada Lupe? Tuvimos equipos allá, todos. Lo que pasa es que, ¿sabés qué? No hubo detenidos. No hubo, hubo sospechosos de todo el lado. No, pero yo digo que el caso Logan tiene más impacto porque más allá de que nosotros, la televisión nos ocupamos mucho, eh, se habla en la calle. No, y aparte era la tía, el tío, detenidos, familiares, amigos de la familia. ¿No te das cuenta cuando un caso tiene impacto social? Estaba con la abuela comiendo en un campo. ¿No te das cuenta con las noticias que impactan en el ciudadano común? Cuando llegás a una reunión y te preguntan por ese tema. Claro. Te preguntan por el dólar, no te preguntan. Hoy te preguntan un poquito por inflación, te preguntan por los cinco diputados radicales y de vez en cuando, che, ¿y de Logan qué se sabe? Exacto. ¿Quién puso la bomba en la rural? Ahí te das cuenta como periodista, cualquiera te lo comenta una persona en un ascensor, la persona que te recibe en la puerta de una empresa, de tu casa, el portero, tu vecino, ahí te das cuenta cuáles son los temas. Y el caso Logan, yo a ustedes les pasará, es pregunta recurrente. Sí, Tolia. ¿Y qué pasó con Logan? Tolia. ¿Y quién mató? Logan está vivo, Logan está muerto. El caso Logan es el tema de mayor impacto como noticia mediático del año. Luego, después averiguaremos los porqués o no. Se ve seguramente porque es un chiquito de cinco años, porque no se sabe nada, porque hay familiares detenidos. Bueno, la sociedad lo eligió como el tema. Alguien me dirá, la noticia del año 2008. Lamento, eso es política. Digo, el tema que te preguntan en la calle. Es Logan. Bueno, está Rafael Palacios, periodista en Corrientes. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a Fabián. Saludos a todo el equipo. ¿Qué pasa con esta detención del psicólogo y del otro señor cuya profesión desconocemos? Se lo detuvo al psicólogo, justamente, ya te digo, Federico Rossi Colombo. Ayer estaba brindando una testimonial en la causa de Nicolás Soria y habría incurrido un falso testimonio e inmediatamente fue detenido. Está en Tucumán, está detenido en Tucumán, en la Policía Federal de Tucumán. Hay que ver, se pidió un ave a Scorpus por él, a ver si se lo, en el día de mañana, si se lo libera o el día lunes. Bien, ¿y el otro detenido? ¿Otro detenido? Estamos hablando, no. ¿Cuál es el detenido? El denunciado, el imputado, estamos hablando del yanqui, el yanqui. Ah, Nicolás Soria, no, a ver. No está detenido en imputado. Todo este tema arranca por Nicolás Soria. Está detenido en imputado, perdón, mala mía. Está imputado. Perdón, mala mía. No, le explico, Fabián, porque es en el marco de la causa, justamente, sobre Nicolás Soria por resistencia a la autoridad y también por la protección de los menores. Sí, que no sabemos qué Nicolás Soria... ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué profesión tiene el señor Soria? Psicólogo. A ver, te explico qué pasó. No, Rosy Colombo es el psicólogo. Junto con la gente de la... Por eso te digo. Estaba, estaba en el hotel Nicolás Soria junto a la gente de la... Fundación Dupul. Que decían que era la Fundación Dupul y que no era, bueno. Alan Cañete, también estaba la doctora Elizabeth Cutalla. Y ahí quedó, hay un tema ahí que ellos tenían el aval, pero no tenían algo firmado, digamos. Pero, ¿y qué pasó? En algún punto, el intendente de 9 de julio dijo que no tenía los recursos humanos, es decir, los psicólogos. Entonces le solicitó, le solicitó a ellos que recurriera a los psicólogos, a dos peritos psicólogos. Y ahí viene justamente esta persona, Federico Rosy Colombo, que es tucumano. El psicólogo. Y otra persona más. Estaban todos en el hotel, en el hotel del 9 de julio. Sí. 9 de julio, Macarena, Camila, sus respectivas hijas y demás. Y en un punto, la justicia a estos no les gustó para nada. Y que determinaron que cada uno vuelva a su casa. Macarena, Camila y los pequeños a sus casas, cada uno. En ese momento, va la prefectura, prefectura naval argentina, y ahí se le interpone Soria, diciendo que él era agente de la Interpol. Bueno, se resiste, digamos, de algún modo. Le pide las credenciales. No muestra, solamente... Sí, así dijo. Muestra un carnet de conducir de Florida, hizo documento del nacional argentino. Y comenzó a tirar sillas, comenzó a tirar mesas, y también unas cortinas, que había todo una situación muy extraña. Y ahí inmediatamente lo detuvieron, y lo quedó demorado por seis horas. Y a partir de ese momento, se le quedó procesado. Claro, por eso me quedó... Con la cosa que te había dicho. Por eso me quedé lo de preso a mí, de este personaje. Ahora, ¿qué es Soria? Un misterio, no sé si. Nada. Nada. Es una persona que dice que pertenece a una fundación de Estados Unidos, que vivió un tiempo en la Florida, que se hizo pasar por la gente de la DEA, por la gente de Interpol, que vino a ayudar. Estos casos atraen figuretis. Exactamente. Y sabés qué, y andaban autos impatentes también. Iba por las calles 9 de julio, hablando con la gente, haciéndole notas, sacándole fotos. Inclusive cuando vinieron a ir a la Fiscalía, a la Fiscalía, a los compañeros... ¿O algún infiltrador de inteligencia de alguna policía? No, no, no era nada. Además, en Estados Unidos había tenido una causa judicial, ¿no es cierto, Hugo? Si tuvo una causa... Por delito. Lo que sí te digo, que se hace pasar por un agente del FBI o de la CIA, en Estados Unidos es un delito federal, guarda. No sé si va a poder volver a entrar. No. Interpol. O Interpol. Sí, lo mismo. Interpol. No, no, a ver. Y sabés que más... Nunca mostró nada. Justamente... Siempre dijo, pero nunca mostró. No, nunca mostró nada. Y justamente a la justicia le llamó la atención y algunos abogados que era ya antes le pidieron un informe al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Nación se contactó con la Embajada de Estados Unidos y dijo que el mismo no pertenece a ninguna fuerza. Rafael, yo te cruzo a vos mañana a la mañana en algún lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y te pregunto. ¿En qué está el caso Loan? Y vos que me contestás. Y me parece que ya está en las instancias finales porque ya se terminaron la ronda de testigos, por lo menos, que pidió la justicia. Ahora será el turno de los abogados, defensores y querellantes de presentar su testigo o inclusive si quieren ampliar la indagatoria las personas que están detenidas. Y ya se está a la hora de la recolección de pruebas y demás. Me parece que estamos ya en la instancia final del caso. ¿Vos sabés que, Rafael, se escribieron varias pericias? Perdón. El caso no es que terminó, pero el caso ya está definido. Porque la jueza dijo hace dos semanas, nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer a medida que van presentándose elementos. O para cotejar, para estallar, lo que sea. Pero no podemos asegurar el resultado de encontrarlo al nene. Punto. Eso dice prácticamente o casi todo. Eso lo ha dicho en una nota. Pero, sí, pero ella va a tener que tener prisiones preventivas, de hecho, va a tener procesamientos, en los cuales va a tener que justificar esos procesamientos. ¿Y qué va a decir dentro de los procesamientos? ¿Qué pasó con Logan? ¿Tiene que tener una hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis de la jueza? ¿Cuál es la hipótesis de la jueza? 18 y 13 de la tarde. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Son los últimos que vieron al chico con vida? ¿Con eso es suficiente? ¿Pero qué delito estamos hablando? Te digo algo. Acá lo fundamental del caso es que todavía no se sabe cómo fue el mecanismo en el cual se lo sustrajo a LOA. Claro, nada sabemos. O sea, por ahora están detenidos por sustracción y ocultamiento menor. Pero no sabemos, a ciencia cierta, cómo fue, qué pasó en el naranjal. Pero, perdónenme. Ese es el tema. No me quiero poner abogado defensor porque lo último que quiero hacer es abogado defensor de esos señores que están detenidos. Y no digo que ellos no tengan responsabilidad en la desaparición de LOA. Yo te cubro. Y no digo que no tengan responsabilidad, todo lo contrario. Yo te cubro. Pero pregunto una cosa. Todo falta de mérito. ¿Hay trata? No. ¿Qué hace esto en la justicia federal? Hay todo... por eso. Es decir, no hay... a ver... Esto es un desorden matoso. Si no hay que dictar mañana el auto de procesamiento o no, salen todos con falta de mérito. Pero si no hay trata, ¿qué hay? Yo creo que... Con Mariano. No hay nada. Pero si no... Puede haberse... ¿Sabés qué tenés? Puede haberse cuento de trata. ¿Sabés lo que tenés? ¿Qué hay? Tenés una situación de ocultamiento de un menor, porque la verdad es que... El ocultamiento con alguien... ¿Cuál es el fin del ocultamiento? Está bien, pero tampoco lo podés determinar. Pero vos vas por la máxima. La jueza está yendo por la máxima, por eso tiene justicia federal. Después se está yendo por la máxima, porque el tribunal, los fiscales locales... Se sacaron el tema de encima. Se sacaron el tema de encima y mandaron todo. Y encima está toda la investigación sospechada y envenenada, que acá, vuelvo sobre el tema de la pericia fundamental, que es la de la pericia odoronológica, es decir, la olfativa de los perros, sobre la camioneta... Encontraron rastros. Que encontraron rastro de LOAN, por lo cual detienen al matrimonio Caillaba Pérez. No. No. Caillaba Pérez. Sí, Caillaba Pérez. La funcionaria y el marido. Y estamos criticando a los policías que hicieron esa investigación. Entonces... No, hay uno detenido. No, hay uno detenido. No, preparala. ¿Qué pedistrucción está detenido? No, fueron fuerzas federales las que detectaron. No, te digo más. No, fue previo a la federal. La cadena de custodia. A ver. La cadena de custodia. Hablas de la camioneta y los rastros... Un segundo, Rafael, un segundo. Perdón, hablás de la camioneta y de los rastros de LOAN en la camioneta. La hizo la policía local. Se violó toda cadena de custodia con esa camioneta. La camioneta... Es visible. Ya no tenía las fajas de seguridad. Estaban abiertas. Estaban en un lugar público, te diría. Corrijanme si me equivoco. ¿Sabes que ahorita no estaba ahí? Porque el marino Pérez le pide a su amigo, el jefe de policía que está detenido también... Que se la cuide. Que se la cuide. Sí. Bueno, eso fue en realidad un llamado previo que tuvo... Pero nunca llegó a ser eso el comisario. Claro, no, tuvo un llamado previo el comisario de Pérez, donde Pérez le pide, por favor, que como tiene miedo, que le planten pruebas, que por favor, y como ellos se iban de viaje, que por favor le cuide o deja su camioneta estacionada en la puerta de la comisaría como para que él la vaya... No, descabellado desde cualquier punto de vista. ¿Ustedes qué creen? ¿Que agarraron una remera de Lohan y se la refregaron por las paredes de la camioneta para que tenga olor al nene? Por eso... Lo que te quiero decir es que puede ser que... Pérez le pudo comentar algo, le pudo comentar algo. O Pérez le pudo comentar algo. No, lo que Mariano está diciendo es que, desde el punto de vista judicial, creo que dice eso Mariano, es una prueba sujeta a debate para una voz de defensa. Sí, totalmente. No va a pasar eso. A ver, ya te lo adelanto. Si estamos cuestionando a Mariano, estamos cuestionando la investigación. A ver, perdón, sí, sí, dale, dale. Sí, dale, dale. No te dejamos hablar, dale, dale. Sí, dale, Rojo. Te explico... No, no, está bien, no. Le explico el tema de los perros. Esto lo hizo Mario Rosillo y se encontraron rastros de Lohan en el asiento trasero de la camioneta, la Ford Ranger y también del Ford Car Rojo. Sí. Mario Rosillo es el mejor experto de la Argentina, inclusive llamaba a varios países y él brindó testimonio la semana pasada y dijo que era prácticamente imposible que se plante, digamos, algún elemento para que dé positivo. Está bien, está bien, pero chico, está bien, está bien, pero eso no... Eso es importante aclarar, eso es importante aclarar, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Es lo único que hay, real. Pero digo, eso que tiene que ver con la causa federal. Fabián, no es lo único. ¿Cómo sostener la causa federal? La causa federal es porque la interpretación que hay es que se fue, que se lo llevaron, se lo llevaron para entregarlo, no que se lo llevaron para bajarlo y enterrarlo. No, no dice eso la jueza, no, no. ¿Sabés? Sí, cómo no. No, la jueza no dice eso. No, pero está... Dijo públicamente que ella no podía sostener la trata. No. Hace como un mes y medio. No, perdón, perdón, si la jueza dice eso, tiene que entregar la causa de la justicia federal. No, no lo dijo. Buscaron el reportaje, lo pasamos al aire. Ella lo que dijo, estamos buscando todos los elementos porque la investigación o la carátula de la causa está vinculada a la trata de personas. En realidad no es trata exactamente la palabra. Lo que habla es sustracción de un menor, confines de bla, bla, bla. De trata. Entonces, claro, trata o de otra cosa, puede ser de otra cosa. Por eso lo tiene la justicia federal. Ahora, en cuanto la jueza vea que no tiene... La justicia federal lo tiene porque Corrientes no quiere tener el caso en sus manos y se lo tiraron a la justicia federal. Pero es lo mismo. Y pasó en Corrientes. La justicia federal podría decir, yo no me meto en... El tema es así. La carátula es sustracción y ocultamiento de menores y otros delitos. Dentro de otros delitos podría estar... Rafael, te interrumpo. A ver, tenemos imágenes de emisiones porque ya lo echaron a... A ver, avísame. La carátula es sustracción y ocultamiento de menores de menores. Gracias por ver el video